Muy buena gente, aquí estamos en Tiger Knight, en Pidewash. ¿Cómo que estoy solo? Lo tengo que jugar en ventana, por eso. Es que si no lo puedo en ventana cada partida me peta el fuego, ¿sabes? O sea, se corta lo de grabar. No sé por qué me pega estos pilones, tío. Se me da pilones a 10. Estos son los más caros en el Dahlkel, tío. No me acuerdo de qué modo era, tío, ahora mismo. Epic Battle, creo que se llamaba este. Tengo por ahí un DLC que me regaló un suscriptor que le gustaba vivir y me dijo, toma, para ti. Y me regaló un DLC de 10 euros, la verdad, seguro. ¡Mercí, Cris, tío! Es una de Suecia, no sé dónde, por ahí era, chaval. Vale, hay que hablar con esto o algo. No sé si, no sé si. Si, 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 si. Si, 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 si. Claro que sí. De toda la vida. Es free to play el juego, para quien no lo conozca. Ahora estoy solo, pero llevas tus tropas, las vas comprando, vas mejorando, el juego es una pasada. Si, 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 si. Si, 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 si. Pero sí que estoy por tocar un poco la sensibilidad. ¡Uy! ¿Todo yo modo historia o algo más? Estoy jugando contra la ella, no sé si lo he dicho ya. Porque no, son las 6 de la mañana y no hay ni Dios jugando ahora. Si... Oh... No hay. Si, si. Eso creo que es de... ...unfistar, tío. Vale. De ahí estoy... ...¿Es esto que es? ¡Ey, hijo puta! ¡Sali de mi madre! A ver... 1... Ah vale, esto es la lanza, la 3... Saca el escudo... ¿Esto qué es? No, esto lo reviento... ¡Hala, la pala, tío! ¿Esto qué es? Esto es como una magia, ¿no? ¡Hala de puta! A ver, es el 6, ¿no? Mirá... ¿El 6? ¿O el 7? ¿O el 5? Saca la espada, cabrón... ¡Hala de puta! ¡Hala de puta, ¿no? ¡Hala de puta! ¡Hala de puta! ¡Hala de puta! ¡Hala de puta! Me acuerdo que para empezar era de lo mejor que lo que hubo... No se crean... No se crean... No se crean, no... Yo leo mejor la espada... Yo tomé el escudo... No se crean... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se me hace caída mierda, eh. No se me hace ni golpear. Eso está guapo también. O te matas tú, te mata el general, eh. No se me hace nada, eh. Estoy completamente inútil aquí. Un segundillo, eh. Que le molen las patas del multijutuber. Y nada, ya sabes que tienes un buen juego. Para mi gente. Me le tiré muy nada de aquí porque esto está muy a saco, eh. A ver, hay que darme de gente, cabrones. Mira, mira, no te dejan ni hacer nada, tío. Ni cuándo se pasa esto. No tengo nada, tío. Si es que soy completamente inútil, tío. Encima está en inglés y no me entero. Es que tengo que tirar el resto o algo para allí. No, ya lo tengo aquí. No, ya estáays pán. No, ya está listo. Sí. También y. Anteig Mercy, sino y. ¡Té huertes, te abandó! Es una bomba, esto es nuevo, no es que no me suena ni nada Es que no me lo puedo bajar, es imposible Es que esperan que sea super mal Es imposible, si mueres 200 veces Porque si está hecho para que mueras 200 veces está bien, pero... Es imposible, lo haces una primera Es imposible, si mueres 200 veces Eso es el 1 ¿Por qué bajan las flores? A mí me están reponeando el 2 No es que no me lo quizéis Es imposible Ahora a mi me hace más Es discapable Es unspíritito No es que no es que no es lo que yo Es más importante La vida Es una de las flores Sistema Esa es una de las flores Esa es una de las flores No es que no es lo que es ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto que vale dinero? ¡Verdad que es final! ¡Deles! Ah, ¿por qué juegan fácil? A ver, hemos jugado Epic Wars, este parece que no está. El duelo, el Comand Mode... Me he subido... Sale un poco, eh, cargar por eso. No, el juego está guapo, ahora veréis lo bueno. No puedes comprar todas las ropas, tío. Vas comprando tropas. Vas teniendo más huecos para tener más tropas. Pues ya os digo, yo jugué al principio. Jugué 3 o 4 días, no lo jugué más. Aparte que me petó el PC. Pues es un jugazo, eh. Es Free to Play. Ojalá lo saquen en consola, tío. Ojalá. Digamos que es un Mountain Blade... Parecido. Pero otro rollo. Un Free to Play, ¿qué más tienes? Esto si hay algunos DLCs que puedes comprar. Y os digo, a mí me lo regaló un suscriptor. Me dijo, me molan tus vídeos, no sé qué. Toma, te doy 10 euros. Y yo, no, 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 tío. No hace falta. Y me dice, pues entonces que estás jugando al juego este. Porque estaba jugando yo. Y me dice, pues toma. Y me llamo el regaló de un TTC seguro. De Suecia, o... No sé, de Suiza... Por ahí, no sé. Era Europeo, eso seguro. Pero en ese era uno. Debo aprender todo otra vez, pobre, ya ni me acuerdo de las cosas. Ahora en esta batalla sí que voy con mis tropas. Que no tenía muchas tampoco, eh. Están los romanos también. Lo que aún no los tengo. Tengo estos y estos. Hostia, este era el bueno, tío. El hacha era el bueno, creo. Vamos a probarlo este. Lo que las tropas creo que las tengo que reponer, eh. Antes he luchado, lo que... No lo he grabado porque iba petándome el menú, por eso no creo que lo suba el otro, no lo he borrado directamente. He tenido que configurarlo de las pantallas, por eso lo tengo que jugar así, para que no pete lo de grabar. Y para estar jugando una pantalla y subirlo 10 minutos, pues paso, la verdad. Que supongo que se verán todas las pantallas, no sé. Teóricamente sí, se termina que es el tono de pantalla. Teóricamente sí, se termina que es el tono de pantalla. Teóricamente sí, se termina que es el tono de pantalla. Tengo que estar haciendo esta mierda, porque si no, no puedo por nada. Vale, en este tenía hasta caballo. Vale, aquí hay que ir contestando bases, parece. Aquí te puedes... ¿Dónde está? Esto lo puedo coger. Vale, vamos a apoyar a estos. ¿Ahora qué coño? Ray, creo que es Ray, ¿no? Vale, a lo mejor el caballo me lo mataron o algo. Te han metido un montón de cosas ya en el juego. ¡No, no va el juego, Dios! Joder, no van a venir a seguir. Macho. Eh. Me tiran. Tengo que ponerme el alto, tío. Tengo que ponerme el alto, tío. F5. Mucha colacha, tío. Hola. Una cagada. Esto se ve bien, está. Empezar era de la macheta, cara. Salió poco. ¿Qué le pasa? Le matan mal a esta mierda. Gente, está jugando bien, tío. A mi chamba así no la quedamos. No. Creo que... 8 o 9. Ah, creo que... Recupero tropas. Creo. Parlando de la batalla también. Acaba. No hay. No hay. No hay Ya no hay. No hay tan mal. No hay tan malo. No hay tan malo. él ha ocupado el sitio él ha ya 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 he las ellas ya ya ¡Double kill! Tienes que cuidar cuando hagas eso, te puede venir uno en su ventana. Ah, vienen dos tropas, eh. ¡Double kill! ¿Se puede subir así? ¡Ah, Dios mío! ¡Déjame! Me viene el respeto. Me voy a amartar un momento. ¡Déjame! ¡Déjame! En cuanto ven que te separa... ¡Déjame! Tengo que ir, eh. No hay mierda aquí. ¡Déjame! 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 Se ha ocupado la zona A ver si hay ojos O un nacho No lo hacemos A ver si le pongo tropas No lo sé Pues sin la jodida mierda Pobre lorcho que esto que hace Hemos tomado tu vista Que viene el lopo Que viene el lopo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.